¡Suscríbete al canal! ¿Está muy cerrada la cuarentena? No, está bastante bien. O sea, estamos retomando actividades y yo aproveché estos días a hacer un poco de todo. Creo que muchos aprovechamos porque no descansamos la mente. Somos seres que no descansan la mente nunca. Y bueno, estuve escribiendo cosas y haciéndote todo un poco. ¿Vos en qué estuviste estos días? Bueno, yo modifiqué un poco el taller, terminé muchos trabajos atrasados. Moví más el taller para el lado de los micrófonos que de la lutería. Esto es abrir algún claro que me permita trabajar sentado, digamos. Bastante bien. No soy un tipo muy ordenado con... Soy medio caótico con el espacio de laburo, ¿viste? Tengo todas las herramientas en la mano todo el tiempo. Estoy medio caos. Entonces, es todo un aprendizaje y estuvo bueno, qué sé yo. Vamos a ver cómo nos va. Ya soy viejo y voy a entender nuevas... Nuevas mañas, pero... Haremos lo que podamos. Sí, por favor. Ya tercera entrevista que tenemos juntos, más allá del off the record, ¿no? Genial. Y nada, tenía ganas de charlar contigo porque, bueno, siempre surgen, obviamente, cosas interesantes. Siempre hay tema. Más allá de que, ¿no? Volvemos a micrófono, micrófono. Pero bueno, hay para hablar de todo un poco. Hay alguien que por ahí dejó una pregunta interesante que, viste, para ir largando ya así de una. Y después te voy a hacer unas preguntas también sobre lo que estés haciendo. Mirá lo que tiró. Dice, ¿Elegimos micrófonos que destaquen el timbre de nuestra guitarra, el mueble de nuestra guitarra, ¿no? O que compensen? No sé si se... Sí, es una gran pregunta, digamos. Es que, en realidad, hay un poco de ambas en este sentido, digamos. Si la guitarra no tiene, el micrófono no te lo va a dar. O sea, pensémoslo. Yo creo que habría... Déjame... Es experimental esta respuesta, ¿eh? Está sujeta a cambio, siempre me avisa, ahora pasa el locutor que habla rápido abajo. Digamos, lo que le agregás a la guitarra, que en este caso micrófono, no tendría que arruinar la guitarra. En vez de mejorar... A ver, es polémico lo que voy a decir, pero capaz que se puede discutir, no estoy completamente convencido, pero se me pasó como un rayo la idea, ¿qué es esta? En vez de mejorar el sonido de la guitarra, lo que hay que pensar es que no nos arruine el sonido de la guitarra. ¿Por qué digo esto? Porque si la guitarra no tiene lo que vos querés, el micrófono no se lo va a dar. Digamos, vivimos buscando el 3D en la guitarra, que es lo que nos vuelve locos a todo. Cuando decimos 3D, decimos esa tridimensionalidad que tiene el sonido. Si eso no está en la madera, no hay ningún micrófono de ese tipo de vida, de resonancia, de cosa, cuando tocas una guitarra que no la podés soltar. Entonces, hay un problema que es, ya lo hemos hablado con vos mil veces, pero es, me compro los al Niko 2 Pro porque los usa Slash y yo quiero sonar como Slash. Y no, por supuesto, un paso adelante va a mejorar, pero el sonido de Slash no está solamente en el Niko 2 Pro. De los 600 componentes que tiene su cadena de sonido, llámese cuerda, madera, trastes, el mismo, etcétera. Entonces, hay un punto en el cual los micrófonos, como cualquier otra, es una cosa más de la cadena y lo que hacemos es, con los micrófonos, no alejarnos tanto. Por eso es polémico. Yo no sé cuánto nos acercamos. Lo que intentamos es no alejarnos. Es sutil la diferencia, pero creo que pasa un poco por ahí. Yo soy el peor vendiendo cosas, digamos. Yo podría decirte, no, no sabés lo que son. Si vos pones micrófonos míos, la verdad es que no funciona tan así. Porque yo, antes de hacer micrófonos, vengo de muchos años de preparar guitarras y hablar con clientes sobre qué, poniéndole este nuevo micrófono a esta Garcha Caster, esto ahora sí. Y no funciona de esa manera. O sea, no. Si no podemos exigirle a los micrófonos algo que no pueden hacerlo, no podemos poner tantas expectativas, por lo menos la gente que tiene los pies sobre la tierra con respecto a esto, ¿no? Porque, bueno, hay gente que está hablando de otras cuestiones que ya sabemos que tienen que ver con que, bueno, aparentemente el sonido todo pasa por el micro y la cuerda, ¿no? Pero, claro, como sacarle un poco esa exigencia, digamos. Hay algo más que está... Sí, yo lo... La verdad es que yo también entiendo que soy un millonario que le digo a la gente no rompan las pilotas, comprate una guitarra cara, porque yo sé que no se puede, pero también... No, no. Sé por el contrario que el camino, el camino de buscar un audio es muy frustrante si vos no tenés todos los elementos a tu disposición. Digamos, si le pones la ficha, porque también lo que tiene el micrófono es que dentro de todo es algo que podés cambiar aprovechando el aguinaldo, bueno, no sé cómo es, si en Uruguay existe el aguinaldo, pero digo, tenés un micrófono extra y te compras unos micrófono... Yo lo entiendo y por otro lado también es verdad que un buen micrófono mejora los micrófonos pedudos en la guitarra, pero en el 90% de los casos ya no es quiero mejorar el sonido, es quiero sonar a lo que te explica todo. Ahí está el problema. Tenés una guitarra económica que se defiende, digamos, es una guitarra que está en buen estado y que te responde. Cambiarle el micrófono te lo puedes acercar a algún lugar. Ahora, la discusión histórica es, mirá, yo le voy a poner un Lawrence y va a sonar a Pantera. Y no, no es fácil. Que te vas a acercar es posible, pero la gente lo busca como única alternativa y eso es lo que hay que discutir un poco, que la única alternativa es cambiar el micrófono. No funciona, de esa manera. Y también una discusión que no se está dando, digamos, lamentablemente, que es, se piensa cada vez menos en música y cada vez más en audios. Sí, sí, en ver lo que pasa atrás de la cejuela o ver si un tornillo modifica la señal, digamos. mirá, hay un cliente que es medio famoso, es famoso, digamos, y estaba asombrado con la cantidad de veces que le preguntan qué marca de cuerdas usa. eso hiciera que te puedas acercar a su sonido, digamos, y no tenés en cuenta primero que el chabón es un animal que está tocando hace 50 años. Digo, los entiendo, los pibes, por supuesto que los entiendo, yo también, cuando era joven, también tenía esos deseos de saber con qué cuerdas tocaba X, pero la verdad es que no funciona de esa manera, entonces ahí es donde se complica un poco cuando tenés que asesorar a un cliente. Hola, tengo un Epiphone Les Paul, mango atornillado porque es la LP100, la barata, y estoy buscando sacar un sonido más slash, que, ay, claro, no está fácil. Claro, hay que ver dónde conectas a la guitarra, qué tiene en el piso, hay un montón de factores. Yo creo que se le agrega demasiado peso al micrófono, es importante, pero pasa lo que vos decís, incluso, a ver, me vienen tres, cuatro, cinco guitarras de gama baja, gama media baja, o sea, media para abajo, y suenan todas distintas, y hay guitarras que yo sé que las pruebo al aire, yo sé que esa guitarra con un buen micro va a rendir mejor, y hay otra que ya sé que está muerta, de hecho alguien preguntó por ahí cómo distinguir justamente eso, cómo distinguir cuándo está bueno cambiar un micro y cuándo no, cuándo no vale la pena. Difícil para el nivel de información que manejan los pibes también, ¿no? Porque para mí donde todo es esto que decía yo antes, digamos, no se está buscando mejorar, se está buscando copiar el sonido de alguien más, y todo se nos descalabra un poco, porque si vos te compras una Fernández R8 y le pones un set de micrófonos cualquiera de Alnico, bueno, obviamente que vas a sentir algo como más familiar. Ahora, si compras una Fernández R8 y querés obligatoriamente sonar como llene la línea punteada con el nombre que usted guste, bueno, no se puede, no, entonces la pelea está por ahí, digamos. Inventar un todoterreno hay que entender para qué, o sea, por ejemplo, ponerle, no sé, una configuración HSH, un astrato o cosas de esas, ¿no? y Speed Coil y Series Paralela o un millón de cosas. Para laburar es un instrumento que podría andar bárbaro, pero, claro, no se le puede pedir un sonido a sonar como, no, ese sería un instrumento de trabajo muy interesante de repente, ¿no? Para salir a tocar, digamos, y tener una paleta sonora en el momento, así, ya. pero, claro, o sea, lo que decís vos, de ahí a imitar el sonido de fulanito con una guitarra que no tiene nada que ver más allá de todo el resto del setup, ¿no? Entonces, por ese lado se complica. Espero no haberle amargado la vida a este muchacho que preguntó eso. Digamos, hay cosas que hay que preguntarte antes del micrófono también, porque el micrófono no va a lograr que si tu guitarra es de cancaracute con mango de funfurú, bueno, empecemos por otro lado primero, ¿no? O sea, si vos tenés una Fender México que tiene los materiales legales, entre comillas, bueno, querés mejorar los micrófonos, no diría mejorar, sino cambiarle el carácter sobre los micrófonos, bueno, estás en el barrio correcto, pero si venís, muy económica y estamos en problemas, muchos problemas. Claro. Y esa determinación, lo que pasa es que hay que entrenar el oído más allá de tocar en casa y demás, creo que hay que entrenar el oído con el respecto a reconocer una guitarra que puede estar buena y puede ser no muy cara. El hecho de probar instrumentos, probar instrumentos por ahí significa probarlos sin enchufarlos, por ejemplo, para diferenciar justamente eso, probar una cantidad, y si lo vas a probar en un equipo, bueno, probalo, sonido limpio, empezá a ver, porque si enseguida le ponemos un equipo, no sé, un transistor de 25 watts y le metemos la distorsión al palo, no vamos a entender nada de lo que está pasando con esa guitarra. No. Está al borde de la causa perdida, te diría, porque tampoco está la paciencia de comparar y... Hoy. Hay que olvidarse un poco del color de la guitarra también, digamos, vos pensá que hoy en día para los pibes el color de la guitarra sigue siendo un factor increíble, el color no sonó, el color es lo visual. Bueno, ahí tenemos un problema, digamos, porque no, nunca llegamos, no llegamos nunca a que se propague la cultura del audio. ¿Qué significa la cultura del audio? No que nos guste a todos el mismo audio, pero que podamos empezar a hablar de audio, que es un problema histórico, que es hablar de audio, hay que desterrar palabras como onda, por ejemplo, que está bien cuando te estás tomando una cerveza con tus amigos que todos tenemos el mismo gusto y decís que la guitarra tiene onda, pero si viene un metalero y habla con un blusero y hablan de la palabra onda, son significados completamente diferentes, entonces, si pudiéramos poner ya sé que soy un nerd y estoy sonando a nerd, pero si empezamos a hablarle, digo para todos los luthiers que están, los chicos que están mirando ahí, amigos que están, luthiers que están mirando, todos lidian con el mismo problema, digamos que no se habla tanto de audio y se habla más de cosas superfluas que son bastante rompepelotas también, como que la podés ver, pero entre que te piden copiar y que te piden palabras abstractas como sonidos de trucos y bueno, no está fácil, no está fácil. No, no, cuando dijiste justo metalero y blusero me hiciste acuerdo aparte a esa lucha que hay entre varias cosas, entre el micrófono del Nico y el cerámico, entre la guitarra que no le importa tanto la madera y la que sí importa, no, esa cosa de, claro, le meto mucha distorsión y bueno, y el cerámico me va a dar algo que el Nico no y el Nico algo que el, ¿no? El cerámico no. Siempre me están patoteando de que por qué tiro abajo los cerámicos, en realidad no tiro abajo los cerámicos, tiro abajo cuando justamente lo veo en un contexto en el cual de repente no es el mejor y no es el mejor micrófono, o sea, digamos, un micrófono de Squire de las viejas, por poner un ejemplo, justamente, que no hay un diseño atrás y entonces me dicen y bueno, ¿y qué es un micrófono cerámico bueno? Te lo pregunto a vos. ¿Y un micrófono cerámico bueno es un GL? Ah, sí. ¿Y qué es un buen Super Distorsion es un buen micrófono cerámico? O sea, hay un montón de empresas que están haciendo buenos micrófonos con cerámico, porque vos lo que tenés que hacer con un micrófono es diseñarlo. En nuestra chat de los videos estos que están buenos que hicimos para YouTube, lo que decíamos es cuando agarran un micrófono le sacan el al Nico y le ponen un cerámico, listo, ya está. Economizamos un montón de guita, boludo, ¿eh? No sabés lo que nos economizamos, sacamos un al Nico de 6 dólares y le ponen un cerámico de 20 centavos. Bueno, ahora, vos te pones a diseñar un micrófono a tener tales características donde sabés que vas a tener pérdida de graves al poner un cerámico o al sacar el al Nico perdés graves. Bueno, se pueden hacer micrófonos. El micrófono de GIL, cuando el viejo lo diseñó, lo diseñó con el cerámico en la cabeza y ahí hay un diseño específico para el imán cerámico porque lo que quería el viejo era que sea regulable cada uno de los... Las piezas polares, claro. Regulable, entonces vos con el Nico eso le tendrías que poner un Nico por abajo y se le complicó el diseño, entonces puso cerámico y diseñó la forma de bobinarlo. Obviamente no suenan al Nico, suenan distintos pero nadie puede decir que le falta grave, le suena a medio, es un micrófono súper bien hecho, ahora suena como uno del Nico y no, pero no es un micrófono de Squire por otro lado. Claro, tampoco es una competencia, es como eso también, la competencia de que si la madera, X madera, creo que no pasa por ahí, es más, creo que el primer compresor que tenemos es el micrófono, el cerámico tiende a comprimir más la señal y ayudar para ciertos estilos. Claro, lo que te pasa con el cerámico es que como hay menos low en un micrófono, por cerámico da una sensación como de más compresión y es menos descontrolado como son los graves con el al Nico. Claro. Entonces, por ahí lo tenés más cubierto, pero el tema es que es como una herramienta más, digamos, o sea, yo no sé cómo es en el Uruguay pero acá en Buenos Aires está, viste, la vieja disputa Ford Chevrolet. Entonces tenés la... Perdón, en los que son fanáticos de un otro me disculpan, para mí es re, me resulta inconcebible que el Chevrolet de Ford está bueno. ¿En serio está ese tipo de discusiones? Entonces, tenés algunos metaleros que nunca usan al Nico porque usan cerámicos y son... Bueno, pero yo no puedo entender cómo no podemos todos ver en qué temas necesitas un determinado micrófono, en qué otro tipo de música necesitas un cerámico. Digamos, el cerámico está acusado de ser muy poderoso. Si vos agarrás una guitarra barata de los 90, el imán cerámico no es ni un imán de heladera, por ende tampoco tienen gran volumen y... Entonces, es como ponerle la etiqueta a Ford Chevrolet a todo, digamos, si vos probás un alnico 8, es increíble y parece un cerámico con graves el alnico 8. Bueno, también hay cerámicos 8 y también hay cerámicos 2 que son débiles y tristes, como el cerámico 8 es una patada increíble, pero es un poco de todo, es como lo resolvemos con la rivalidad. Viste, acá está la grieta, allá no sé... Sí, sí, el importo no importa la madera, ese tipo de cosas. Es difícil, pero todo tiene un valor, digamos, el imán cerámico para determinado tipo de diseño está muy bien, el imán de otros, ahora que empezaron todos a experimentar con neodimio, bueno, se viene un momento de la investigación del neodimio, pero todo es un poco de a ver qué nos sirve, porque por otro lado tampoco cerremos puertas a que un cerámico puede estar buenísimo, digo, o sea, Terry tiene un sonido increíblemente áspero y la mayoría de sus micrófonos son con alnico. Claro, un tipo que toca con mucha distorsión, digamos. Con una distorsión infernal. Bueno, pero se puede hacer un poco de todo, se puede, podemos hacer diseños, esto que hablábamos antes, digamos, tener cerámico, no tener cerámico, no dice gran cosa sobre la calidad del micrófono. El problema es que venimos de arrastre de muchos años que los micrófonos baratos le ponían cerámico porque es lo que podemos ponerle y así nos cierran los números. Hoy en día, un vernacle con cerámico cuesta una fortuna. El super distorsión, viejo y querido el super distorsión de Dimarcio no es barato. y aparte nadie puede decir que un super distorsión suena mal. A lo sumo no te sirve para tu aplicación, pero no, hay que bajar un cambio con cosas. Gracias.